Zona de Entrevistas Qué bueno que sigue con nosotros los teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266 Arroba Zona 3 Noticias, arroba G Velasco, ve mi cuenta personal a sus órdenes Pues mire, a lo largo de esta semana hemos abordado varios asuntos relacionados con la mujer, con las mujeres En virtud de que celebraremos próximamente el Día Internacional de la Mujer Y nos parecía muy importante tener una conversación con la doctora Erika Loyo, quien ya se encuentra aquí en cabina Ella es presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres Y agradezco mucho su presencia, Erika, bienvenida Muchas gracias Guillermo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio Oye, pues mira, muchas cosas que preguntarte, vamos a tratar de aprovechar los minutos en esta coyuntura que me parece muy relevante Primero, aunque algunas personas ya lo saben, pero me parece que muchas no en la audiencia ¿Qué hace realmente el Instituto Jalisciense de las Mujeres? Me parece que tiene una función trascendente, pero que no sé si todo el mundo conozca con detalle Fíjate que el Instituto Jalisciense de las Mujeres es un espacio normativo Es un organismo público descentralizado que se dedica a la creación de políticas públicas Para atender a las mujeres en cualquiera de sus circunstancias Uno de los ejes vertebrales o uno de los objetivos que digamos yo siempre lo llamo la columna vertebral del instituto Es los temas que tienen que ver con la prevención, la atención y la erradicación Por supuesto de la violencia contra las mujeres, que es un tema que sí es importante y preocupante Y algunas otras cosas tienen que ver con la atención hacia todo tipo de mujeres En términos de ofrecerles oportunidades de capacitación, oportunidades de empleo Para poder empoderarlas, para poder darles una posibilidad de que económicamente sean sustentables Y al final también nos concentramos mucho en la sensibilización y la capacitación de servidores públicos En un tema transversal que hacemos e interinstitucional con todo el gobierno del estado Con todos los poderes para poder sensibilizarlos y capacitarlos en perspectiva de género Erika Loyo, cuando hablas de, bueno son varias cosas las que estás tocando Pero es más orientado entonces a políticas públicas, o sea de fondo lo fundamental sería esto En ejes muy distintos Sí, de fondo es el diseño y operación de las políticas públicas en materia de mujeres con perspectiva de género Para poder implementarlas tanto en la vida institucional como en la vida pública Sin embargo hemos desarrollado un brazo operativo Y el brazo operativo se hace visible cuando nosotros participamos en programas como Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar, en donde participamos muchas dependencias El DIF Jalisco, Cedis, muchísimas otras más Y otra parte que tenemos en el Centro de Justicia para las Mujeres Recién inaugurado hace apenas un mes En donde ahí está toda nuestra parte de atención Se mudó para allá Ahí tenemos psicólogas, trabajadoras sociales, abogados Una mujer que es perito y que es magnífica, muy capacitada Y que además nos la solicitan mucho Y en ese Centro de Justicia atendemos solamente los casos de violencia en contra de las mujeres Ese es el caso más dramático Hay muchas cosas que atender en el campo de las mujeres Pero ¿cómo estamos en Jalisco puntualmente en tema de violencia hacia las mujeres? La verdad es que si bien no estamos en los primeros lugares de incidencia en torno a este tema Estamos en una posición intermedia que tampoco es buena Y que tenemos que esforzarnos por atender y por generar todavía mayores programas y políticas públicas Para prevenir sobre todo este tipo de temas Lo que queremos hacer también es enfocarnos El instituto lo ha hecho desde hace tiempo Pero queremos hacerlo con mayor fuerza y potencia En el tema de prevención pero específicamente en el área más social En toda la parte de la sociedad Las instancias gubernamentales que tocan base con la sociedad En las colonias, en las calles, en las familias ¿A efecto de concientizar por ejemplo? Pues tiene que ver con concientización, con sensibilización Con información sobre los derechos de la mujer Que es un tema muy importante Porque decíamos no solo las mujeres deben de conocer sus derechos Sino también los hombres deben de conocerlos para poder respetarlos Y también hacerlos del conocimiento de todos y de todas Y ahí también es muy importante decir que tenemos que entrar ahí Porque queremos incidir en un cambio sociocultural Que debemos de provocar Mientras no exista un cambio en ese sentido Pues los estereotipos van a seguir existiendo Y los simbolismos igual Oye un tema que aunque parece una obviedad de la pregunta Pero cuando se habla de violencia hacia las mujeres ¿Qué tenemos que entender exactamente? Porque a ver, una mujer puede ser asaltada en la calle Puede ser golpeada en una circunstancia en donde Es decir, la pregunta es así ¿Podría pasarle lo mismo exactamente a un varón, a un hombre? Y en ese sentido no se podría catalogar como violencia hacia la mujer En virtud de que a lo mejor asaltaron a una mujer O qué es exactamente, qué tenemos Qué presupone la violencia hacia la mujer Mira, lo que pasa es que la violencia es un tema multidimensional Y como tú bien lo sabes Porque lo has estudiado y analizado Tiene variables totalmente distintas Sin embargo, en el caso específico de las mujeres Hay categorías y variables específicas Que se concentran en el tema de violencia contra las mujeres Que es violencia económica Hay muchas mujeres que sufren violencia económica Que es cuando su pareja les restringe el dinero O se los quita O no les da Dependiendo de la situación de cada una de ellas Existe violencia laboral Que también se presta a la discriminación Y la violencia laboral Se genera a partir de una no aceptación De la mujer en cierto tipo de espacios O en cierto tipo de puestos O específicamente, por qué no decirlo En el salario No ganan más las mujeres que los hombres Y tampoco, y trabajan más ¿Eso cómo está hoy en Jalisco? ¿Empieza a ser ya más, digamos, más parejo? ¿O todavía hay una brecha importante Entre los salarios que ganan las mujeres y los varones Haciendo o cumpliendo las mismas funciones? Fíjate que ese es un tema muy importante Incluso que lo ha visto el gobernador Hay una brecha considerable Hay una brecha muy importante Incluso hasta en las horas Mira, existe un estudio que nos indican Que las mujeres trabajan de 10 a 12 horas diarias Y los hombres 8 Entonces ahí ya hay O sea, las mujeres 10 horas De 10 a 12 A 12, y los hombres 8 8, ajá Quizás porque tienen un doble trabajo Un doble turno O porque los turnos que cubren son totalmente diferentes Depende de muchas cosas Pero el promedio diario del trabajo es ese Y luego, pues, el trabajo doméstico Que también hay que aceptarlo Es un trabajo y que se tiene que hacer en pareja Sin embargo, ese es un dato El otro dato, pues, sí Es que las mujeres ganan muchísimo menos Que los hombres ¿En el gobierno del estado también? ¿O ahí se ha erradicado eso? En el gobierno del estado Se supone que están atendiendo El tema de la paridad Y están haciendo muchos esfuerzos Por tratar de equilibrar los temas ¿Pero ya es una realidad, Erika? ¿O todavía es un deseo? Creo que vamos avanzando rumbo a la realidad Ahí sí hay un tema importante Incluso te diría que yo he quedado gratamente sorprendida Porque en el gobierno del estado Hay una cantidad importante De mujeres talentosísimas En puestos directivos Que tienen que ver con la evaluación Y el diseño de las políticas de desarrollo Y de bienestar social Y de desarrollo humano Y eso es de verdad una sorpresa Y tienen un protagonismo en el gobierno del estado Un espacio importante, ¿no? Oye, y en el ámbito de las empresas ¿Dónde sientes que está, vamos a decirlo así ¿Dónde sigue siendo esta brecha mucho más grande? ¿Es en las instituciones educativas? ¿Es en la empresa? ¿Es en la administración pública? ¿Dónde? Mira, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos La brecha más grande es en las actividades agropecuarias En donde, pues sí ganan muchísimo menos las mujeres Y además tenemos un porcentaje mucho menor de mujeres Participando en este tipo de actividades Después nos vamos a la industria extractiva y de electricidad En donde tenemos a nivel nacional Solo un 14% de participación de mujeres A nivel estatal un 15% Tampoco creas que es mucho Y en donde mayor presencia tenemos de mujeres Sin duda es en la parte del comercio En donde tenemos un 50% de mujeres que trabajan ahí Y de ahí nos vamos al gobierno y organismos internacionales En donde tenemos un 37% de mujeres que trabajan ahí Entonces están muy dispersas Pero sin duda sí nos falta avanzar Y colocar mayor atención En los espacios de transporte y comunicaciones En el espacio agropecuario Y en la parte de la industria extractiva y de electricidad Que dicho sea de paso Con la reforma que se emprendió En esta materia a nivel del país Pues va a ser cada vez más importante Tener ingenieras Y que sepan enfrentar este gran reto De la reforma estructural Por supuesto Ya que tocaste este tema Del nuevo marco Vamos a decirlo así El nuevo marco legal Que hay para las mujeres Puntualmente en la participación política Esto en realidad es algo nuevo Pero yo me he preguntado varias veces Y lo he hablado también con políticas No solamente con políticos Sino con políticas que han estado sentadas En esta mesa donde estás tú Y el tema es Si este asunto de las cuotas de género Llamadas así No termina siendo también más discriminatorio Contra las mujeres En virtud de que Parece ser que tuvieran que tener Una cuota Para ganarse su cancha Cuando se la pueden ganar Por su propia capacidad Lo hemos dicho A ver Si en una empresa Las que se mueven mejor son las mujeres Pues que la gobiernen las mujeres Y si hay mejores candidatas Que lleguen al congreso Que lleguen las mujeres Pero en realidad Como tasar a 50-50 No es como decir Sería el único camino Que tienen para avanzar Fíjate que Mira yo creo que La lucha Que se ha dado Históricamente Para alcanzar esto Ha sido una lucha Muy importante Y muy trascendente Porque al final Ciertamente Los espacios Se tuvieron que ir ganando Con este tipo De determinaciones Sin embargo Yo diría que Pasamos de la cuota De género Que si marca Un cierto término Discriminatorio Hacia el tema De la paridad Porque la paridad Ya significa igualdad Igualdad en las condiciones Igualdad en cuanto A los términos Simbólicos A los términos sustantivos Y a los términos Representativos Igualdad sustantiva ¿Por qué? Porque somos Iguales Porque tenemos Los mismos derechos Porque podemos Tener las mismas Capacidades Porque somos Igual de profesionales ¿Qué hay que trabajar? Hay que trabajar Mucho en capacitar Todavía más A las mujeres Para que puedan Tener mayor Representatividad En estos espacios Pero también Y sobre todo Hay que trabajar En la igualdad simbólica ¿Qué es la igualdad simbólica? Pues es el espacio Comunitario En donde nosotros También tenemos Que luchar Porque la sociedad Acepte Que una mujer La puede gobernar Porque hay Muchas mujeres Mismas que Prefieren a los hombres Candidatos Que a las mujeres Candidatas ¿No? Vamos a hacer Una breve pausa Porque aquí Está entrando Un tema Erika Loyo Muy interesante Estamos conversando Con la doctora Erika Loyo Presidenta del Instituto Jalisciense De las mujeres Pues prácticamente En vísperas Del Día Internacional De la Mujer Y bueno Temas realmente Interesantes Lo que está haciendo El Instituto Vamos a ver Que tanto se ha avanzado Y si culturalmente Ya hay una mentalidad Distinta en Jalisco O no Ese yo creo que Es un tema interesante Luego también quisiera Tu opinión Sobre el alcalde De San Blas Y su bailable Este particular Que hoy se han pronunciado Muchas mujeres al respecto También quisiera Tu opinión En ese sentido Pero vamos a hacerlo Esto después De una brevísima pausa Y también Llámenos usted Para ver lo que quiera Conversar con Erika Loyo No se vaya Zona de análisis Písni ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!